No, pero retornemos la película de Batman, que a mí, bueno el motivo por el cual yo dije que acabo de streaming es porque estaba viendo la escena y... Bueno, en realidad me voy a usar películas, pero terminé viendo escenas y encontré un dobo de... hay un gong que habla de cine, pero se manda una hora, loco. Vida obra de Spielberg, vida obra de Kubrick, vida obra de... Ah, es uno de los youtubers muy buenos, sí, sí, quería aprender por cine, empiezas a ver youtubers, sobre todo youtubers españoles, están en otro nivel de entretenimiento. Siento que la mejor escena, y original de Batman, así como que representa mucho lo que es el personaje, a los que bueno es que nos gusta Batman y le hemos leído el cómic, un Batman violento y hasta torturador. Es así Batman en sí. Sí, pero ¿cuál Batman decís tú? El Batman de Nolan, el Intendible, acá el Intendible. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Saca, el... Saca, el Rickler. Saca, el acertijo. El acertijo. Puta... La de Nolan. No, pues yo le digo... No, dime, dime. Sí, lo que pasa es que siento que la escena de... A ver, esto de la postura de que, por ejemplo, a mí me gusta ver películas, yo no sé, ni una hueá técnica la hueá, y Camilo, tú soy el ticacho. O sea, pues así, esa es como la tánica del streaming. No, pero dale, dale, sí. Dale, déjeme. Entonces, se entiende un poco la hueá. Entonces, este día va sin spoilers ya. No, con todos los spoilers, digo yo, pues ya todos vieron Batman, Batman. O sea, supongo. Sí, pero yo me decía que no me vieron mucho, porque es lenta, la buena, tregora, loco, esa buena, la va a ver como en siete días, como una miniserie. Sí, sí, no, está, me un puta. A mí, bueno, después voy a dar mi opinión más profunda de ese Batman, pero es que, porque es que es tan larga. Ya me estoy chaleando con los directores y su ego, y como que quieren mostrar su visión, y en realidad, su visión, la última obra me ocurrió mucho, porque ya la estaba desconectada de la obra. No, pero, hay películas que por último Batman ya... Yo no sé cómo es la última, porque la quiero poner así como tranquilidad a ver la hueá, porque sé que me ha... Volví media hora. ¿Pero no la he visto? ¿Ah? ¿No la he visto completa? No. Ah, no la he visto. Dale, dale. Sí, yo siento que me va a dar mucho la hueá. Ya, sí, no te voy a contar más, pensé que la hayáis visto. No, no te voy a contar más. Sí, pero... Lo que pasa es que se repite la misma escena, bueno. Yo... ¿Cachaste la escena, güey, donde sale Batman peleando con el Guasón, confesando, diciéndole dónde están las locas? Sí, sí, sí. Ya, y en la escena que sacaron es la misma, güey. Viste que es un puro refrito, pura... Viste que era, había que ver el Joker, Batman 2, y otra hueá más, y tal más de la... No era muy original, tú, güey. Bueno, la hueá es que a mí me llama la atención de este Batman, y de este Joker, que me gusta mucho, es la escena, que siento que como la escena donde el loco... Dije, ya, esto es Batman. Donde el loco, el Guasón ya lo tenía pero palpico, ¿cachasteis? De hecho, ni siquiera el Guasón, el Guasón en sí es tan... Yo creo que igual le subieron como unas peldas de inteligencia. El loco no sé si es tan calculador, ¿cachasteis? Como decía el feminista, es como un poco medio como... Anárquico, güeyón, ¿cachasteis? Pero yo creo que el loco era, no sé, bueno... Ya, cuento que el loco llega, la loca le dice, ¿sabes qué? Ya, atraparon al loco. Igual la veía mucho como estrategia, me gustaba mucho esa hueá. Atrapan al loco, le dice, ¿sabes qué? Voy a ir a tomarme un café. Y el loco, ¡pah! ¡Pah! Le pega y le empieza a agarrar a chachas. Y el loco, no le importaría a la hueá. Le pega, le dice, no, güeyón, es como, güeyón, te tengo acá. Está lo mismo lo que fue ahí. Y al final se escapa, ¿cachai? Esa escena, o toda esa parte, siento que es muy bacán. Es como, yo creo que es como la conexión, o por lo menos es como todo lo bueno que nos gusta el cómic, es como, ya, fuera de que para mí me gustan mucho esas películas. Es como que hay muy conforme con esa hueá. Bueno, y tiene muchas cuidadas de cómo se escapa el guasón de la comisaría, etcétera. Y hay otra cosa que me gusta del guasón, de este guasón, es que cuando el loco entra al túnel, yo me he topado con gente que no le tiene miedo a la agua. Y esas hueá son los peores, güeyón, es porque el loco le dispara. Y el loco pone una cara así como, estoy trabajando, pues, güeyón. Ah, sí, sí, la secuencia de la persecución en el camión. Después el loco saca, saca el este, ¿cachai? Y después saca la bazooka, pero luego quedaron para los ojos. Sí, pues, sí, sí. Y luego, saca la bazooka, era como, ¿cachai? Igual este personaje es medio, así, medio caricatura. Es medio como... Tiene esa hueá media setentera, ¿cachai? Es como de... Yo creo que muchos personajes se influenciaron, güeyón, en la caricatura que hasta ahí de Adam West, del Batman de los setentos. Ah, puta, sí, de repente lo toman como referencia. El supermarcado, en todo caso, es la de Tim Burton, que ahí la hacen... O Tim Burton, más. Que ahí es como casi que le hacen homenajes, el guasón de ahí es casi el mismo guasón del Batman de los setentos y todo. Es como de referencia, es como... Ya parece que es como kitsch, es como 10, tío. Pero una vez lo toman muy en serio. Tío, yo, no sé. ¿Qué es el Batman de los setenta? Sí, pues, el Batman de ahora comienza con... Básicamente son el Batman de Tim Burton, los Batman de Nolan, y los Batman del DC, del universo DC. Y ahora, el último Batman que empezó otra cosa de nuevo, ¿cachai? Claro. Entonces son cuatro. Si gris le agregáis cinco, porque ahí Tim Burton dejó dos películas y entre medio se hicieron otras películas que se supone que él mismo va a ganar en la misma saga, pero que valían callar. Claro. Y valían callar. Tres, cuatro son la continuación de Burton. Cinco. Él queda como productor. Sí, sí. Y lo toma... Lo toma Chumacher. Que se murió el Chumacher. El Chumacher es que es un director de... Es un director que hasta banda... Bueno, y con banda incluyo. Era muy conocido por ser... Hacer como éxitos de taquilla. Muy familiares. Y todo súper conocido y... Y livianito y entretenido. Que así fue tú como... Beethoven. Beethoven, el perro gigante. Ah, el perro. Claro. Una película que todo el mundo ubica hasta el día de hoy que es el Chumacher. Tiene como ese... La de los vampiros... ¿Cómo se llaman? Juegos de Ines Perdidos, ¿no? ¿Cómo era? The Lost Boys, en inglés. Generación Perdida. Ya. Y la he escuchado. También es de ese loco, ¿cachai? Entonces, acá... La tomó Tim Burton. La dejó Tim Burton, que es un loco como medio oscuro y todo, ¿cachai? Y la tomó este loco que es como un dominguero. Como de películas de domingo, ¿cachai? Entonces, obviamente, cambió... Hay el concepto de Batman. Se fue el Batman... Que ojo, hay Tim Burton... Hay gente como que me dice que Tim Burton es muy oscuro. Y sí, ciertamente es oscuro, pero es como un oscuro muy infantil. Estética. Estética oscura, pero una oscura muy adolescente. Es como... Es como... La del Halloween, ¿cómo se llaman? Este mona de plasticina. Jack, ¿cómo? Está en el mundo Jack. Está en el mundo Jack. Es la mejor representación de Tim Burton. ¿Cachai? Que es como una película de terror, pero es adorable de terror. Es como... Voy a sacar mil poleras de este personaje de terror porque es tan adorable. ¿Cachai? Es como ese... No es de efectivo, ¿ah? Porque es súper efectivo en su propio rollo. Pero Tim Burton tiene ese... Como que se le suele dar un terror que no tiene mucho. No sé. Tiene oscuridad, pero no es un terror. Claro, yo cuando, por ejemplo, no entendía un poco los conceptos, yo igual les podía decir que era como un poco... El loco oscuro en estética, pero no es un golo suco. Exactamente. ¿Cachai? No hay una gota... En las Batman no hay ni una gota de sangre. No hay 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 una gota de sangre. Gracias.